Yo tengo para ti un cariño fiel Él solamente tiene un corazón de papel Sus besos para mí son dulces como miel Él solamente quiere que caigas en su red Tendrás que escoger yo a él El del cariño tiene un corazón de papel Tendrás que escoger yo a él El del cariño tiene un corazón de papel 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 Yo tengo para ti un cariño fiel Él solamente tiene un corazón de papel Sus besos para mí son dulces como miel Él solamente quiere que caigas en su red Tendrás que escoger Joel El tren pariño tiene un corazón de papel Tendrás que escoger Joel El tren pariño tiene un corazón de papel 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 Yo tengo para ti un cariño fiel Él solamente tiene un corazón de papel Sus besos para mí son dulces como miel Él solamente quiere que caigas en su red Tendrás que escoger Joel El tren pariño tiene un corazón de papel Tendrás que escoger Joel El tren pariño tiene un corazón de papel 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 Yo tengo para ti un cariño fiel Él solamente tiene un corazón de papel Tus besos para mí son dulces como miel Él solamente quiere que caigas en su red Tendrás que escoger, yo hago él Este cariño tiene un corazón de papel Tendrás que escoger, yo hago él Este cariño tiene un corazón de papel 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 Macabre Corazón de papel Gracias por ver el video.